La mente y me mareo Estoy preso de tu cárcel, soy un reo Baby, nada impide amarte Pero todo impide olvidarte Yo solo quiero tu cuerpo encima de mi, baby, pa' guayarte Los recuerdos nunca se olvidan Y tú en el amor de mi vida Baby, yo amo todo de ti Pero siempre voy a guiar la despedida Y tú en el amor de mi vida